Vamos a seguir, Sara, vamos a seguir esta noche. Vamos a disfrutar de nuevo de Sentimiento con Arte. Sentimiento con Arte no para. Además, pues recordarles que a partir de esta semana, pues tendrá su primer videoclip. Sí, prácticamente, yo creo que 2016, nada, en unos días, ¿no? Lo podremos ver en... El primero. Mitad de mes, más o menos. Mitad de mes. Bueno, como decíamos anteriormente cuando escuchábamos ese Mi Princesita. Bueno, ¿le cantan muchas canciones a las mujeres? Ay, de verdad, es que con estas voces y esta música, a las mujeres es que nos sentimos aludidas, ¿eh? Bueno, ellos, como decíamos, van a tener ese videoclip en unos días en una cadena nacional, pero antes tenemos el privilegio de que lo estrenen aquí, oye, en vivo, en directo, ¿eh? En este 31 de diciembre. El tema se titula Dame Niña. Y no vienen solos, ¿eh? No, no, no. No vienen solos. No vienen solos. Vienen con las bailarinas que la acompañan en ese videoclip. Y además, vamos a aprovechar la ocasión para felicitar al Sentimiento con Arte, porque no es fácil que un grupo de aquí, de la isla, pues llegue hasta las cadenas nacionales, que ha costado mucho curro, ¿verdad? Mucho curro y mucho luchar, porque ¿quién no conoce a Julio de verlo por ahí, siempre en las televisiones, luchando? Y por fin ha conseguido su sueño. Bueno, lo está consiguiendo. Esperemos que el 2016 le traiga un montón de videoclips más y acompañadas de, acompañados de... De Tati y Merche, pero eso no es todo. Bueno, para que el 2016 me dé suerte, ¿a dónde me voy? A Lancelot Televisión. Lo vamos a disfrutar. Dame Niña. Vamos a bailar un poquito nosotros y las palmitas acompañándonos, ¿vale? ¡Vamos! 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 Dame Niña, de esos besitos, quiero probar que tiene reservados para mí. Dame, 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 dame todo tu calor que solo quiero estar cerca de ti. ¡Vamos! 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 Tú eres como la flor de ortigas en mi jardín, la más bonita de todas las flores. Con esos ojos verdes que te hacen brillar y que iluminan como las estrellas. Porque fue la niña con la que yo sueño, la que quiero regalarle toda mi mañana. Para que duermas conmigo y sé que te he querido como a nadie. Y yo no sé lo que me pasa, que no puedo estar sin ti. Y dame, dame, niña, de esos besitos quiero probar que tienes reservados para mí. Dame, 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 dame todo tu calor, que solo quiero estar cerca de ti. Y ese es el de Oli, venga. Porque tú eres la niña con la que yo sueño y a la que quiero regalarle toda mi mañana. Para que duermas conmigo y sé que te he querido como a nadie. Y yo no sé lo que me pasa, que no puedo estar sin ti. ¡Vámonos! Y dame, 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 niña, de esos besitos quiero probar que tienes reservados para mí. Y dame, 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 dame todo tu calor, que solo quiero estar cerca de ti. Y dame, 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 dame todo tu calor, que solo quiero estar cerca de ti. ¡Vámonos! Y dame, 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 dame todo tu calor, que solo quiero estar cerca de ti. ¡Olé! ¡Gracias!